Fue una experiencia interesante porque en realidad yo era la primera vez que trabajaba con ellos si bien hacía muchos años que lo conocía sobre todo a Ricardo Moyo En un principio la banda no es el estilo de ellos participar de este tipo de cosas pero bueno poco a poco fueron como ganando digamos confianza Nada, les salió un video como de otra galaxia, espero que les guste Toma tomate en la paz Ocho, lego, maíz, mil, sal Para encadir, mi alta, va Callando cantos al pasar Toma tomate en la paz Ocho, lego, maíz, mil, sal Para encadir, mi alta, va Callando cantos al pasar Bailando en este carnaval Aperna piado y soledad Bailando en este carnaval Aperna piado y soledad Toma tomate en la paz Toma tomate en la paz Para encadir, mi alta, va Callando cantos al pasar